Ya no estará a cargo de la Fiscalía Suprema Penal, Víctor Raúl Rodríguez Montesa fue removido de su función como fiscal supremo titular. Así lo decidió la fiscal de la Nación Zoraida Ábalos y desde este martes despachará en la Fiscalía Suprema Civil, que hasta el pasado 23 de julio estuvo a cargo del suspendido fiscal supremo Pedro Chavarri. Ahora la segunda Fiscalía Suprema Penal fue encargada a la fiscal Cecilia Hinojosa Cuba. El retiro se dio luego que días atrás Rodríguez Montesa emitiera algunas controvertidas opiniones. Por ejemplo, pidió la anulación de la condena de 27 años contra el narcotraficante Fernando Ceballos, alias El Lunarejo. El fiscal supremo señaló en su resolución que la sala que emitió en el 2019 la prisión efectiva no fundamentó debidamente el delito de lavado de efectivos. El colegiado valoró pruebas periciales nulas, documentales y correos electrónicos que nunca fueron ofrecidos como pruebas de cargo, ni fueron sometidas al contradictorio, vulnerándose el derecho a la prueba y el derecho a la defensa. Víctor Rodríguez Montesa fue vinculado a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Fue señalado como la persona que filtró a César Inostroza, Walter Ríos y otros integrantes de la red criminal. No se descarta que Rodríguez Montesa tenga una cercanía con el caso, por eso la Junta Nacional de Justicia decidió investigarlo. Mientras tanto, el fiscal supremo continúa despachando y está opinando sobre algunos casos, entre ellos de la lideresa de Fuerza Popular. En julio del 2019 se pronunció a favor de la anulación de la prisión preventiva en su contra. En julio de ese mismo año también llamó la atención por no asistir a una audiencia en la Corte Suprema, donde se evaluaba un recurso del empresario Edwin Oviedo por su vinculación con el crimen organizado en Lambayeque.